Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Brico Rincón. En el vídeo de hoy vamos a hacer un cambio brutal en el sistema de aspiración de nuestro taller. Así que vamos al lío. Actualmente en nuestro taller tenemos un aspirador sencillito de la marca Angel, concretamente el modelo TCVC 1930 SA. La verdad es que siempre me ha funcionado muy bien y me sigue funcionando bien, pero uno de los inconvenientes que tiene, como ocurre con cualquier aspiradora de este mismo tipo, es el filtro. Y es que cada poco tiempo tenemos que estarlo limpiando, porque si no se termina saturando de polvo y serrín y hace que el motor de la propia aspiradora se sobrecaliente, que el poder de succión sea muy inferior y demás. Y es aquí donde entra en juego el nuevo sistema que vamos a incorporar, un sistema ciclónico doble. Os dejaré abajo en la descripción un enlace a la web donde lo he comprado yo, por si queréis adquirirlo. Este sistema viene con todos los componentes necesarios, a excepción de la manguera adicional que vamos a necesitar para unir nuestra aspiradora con el sistema ciclónico. Además, obviamente, también necesitaremos un cubo intermedio, donde se irá recogiendo toda la porquería que vayamos aspirando. En mi caso voy a utilizar este cubo de comida para gatos que tenía por ahí, primero porque las dimensiones son un poco lo que estaba buscando y además el cierre es muy hermético, lo cual es muy necesario para que nuestra aspiradora no pierda el poder de succión. Para unir el sistema ciclónico a nuestro cubo, tenemos una plantilla en la cual podremos marcar los taladros que tenemos que hacer. Tendremos que hacer cuatro perforaciones para los tornillos y una bastante más grande para el paso del aire. Y una vez tengamos las perforaciones hechas, pondremos la goma intermedia entre el sistema de aspiración y nuestro bote y colocaremos y apretaremos los tornillos. Posteriormente, seguiremos montando el sistema de aspiración ciclónico según se indican las instrucciones. Y ahora para anclar nuestras mangueras de aspiración, el kit viene con estos adaptadores universales. En este punto me gustaría hacer una aclaración, ya que yo inicialmente utilicé estos adaptadores de tal modo que era el adaptador el que se metía dentro de la propia manguera. Esto lo que ocasiona es que la parte interior de la manguera la estamos reduciendo un poco, con lo cual toda la porquería que pase, si son trozos un poquito más grandes, pues tienen que pasar por esa estrechez adicional a la propia manguera, lo cual puede ocasionar que se produzcan atascos. Lo que os recomiendo es que sea la manguera la que se introduzca dentro del propio adaptador. De esta forma no perderemos amplitud de aspiración. Así que cortaremos el sobrante de nuestro adaptador y meteremos en él la manguera de aspiración. En el caso del adaptador que se pone en la parte superior y que se une con nuestra aspiradora, nos da igual cortarlo o no, ya que por ahí solo va a ir algo de polvillo, pero sobre todo aire. Quitaremos de la manguera de aspiración original el adaptador que se engancha a la propia aspiradora para ponerlo en el trocito de manguera que tendremos que poner entre el sistema ciclónico y la aspiradora. En caso de necesario, el kit trae unas abrazaderas con las que podremos fijar mejor la manguera a nuestros adaptadores. Es importante que las dos mangueras que utilizamos, la que une la aspiradora con el sistema ciclónico y la que sale del sistema ciclónico que utilizaremos para aspirar, sean más o menos del mismo grosor. Ya que si no, podremos provocar o bien que el cubo intermedio colapse de la presión, o bien que perdamos poder de succión. Y una vez montado todo, ¿qué os parece si probamos el sistema? Vamos a probar, vamos a hacer una prueba de aspirado, ¿vale? Aquí os muestro, espero que se vea en cámara, el depósito este vacío, ¿vale? Y este también vacío, ¿bien? Hemos cambiado el filtro antiguo por uno nuevo, ¿vale? Para empezar de cero y vamos a montarlo todo y probamos. Vale, ya lo tenemos todo, así que vamos a ver qué tal aspiramos. Encendemos. Vale, vamos a abrir un depósito y otro y vemos a ver qué tal. Vamos a empezar por este. A ver. El filtro está bastante limpio. Sí que es cierto que hay algo, podríamos decir, un pelín de polvillo, pero vamos, prácticamente nada. Y aquí, como veis, nada. Tiene, hay un poquillo también de polvillo y las paredes veo que están manchadas, ¿vale? Pero al final es eso, polvillo muy, muy, muy finito, ¿vale? La verdad es que estoy sorprendido. Vamos a abrir este. Y ahí tenemos toda la porquería, ¿vale? Bueno, esta parte del vídeo la estoy grabando unos días después de la prueba que hemos visto anteriormente y he aprovechado pues para limpiar el taller y poner un poquito más a prueba el sistema de aspiración nuevo. Y la verdad es que estoy muy gratamente sorprendido. Se está aspirando virutas más grandes y polvillo más fino. Y sí que es cierto que al depósito este polvillo fino accede, o sea, se mancha lo que son las paredes del depósito, lo cual es normal. Al final está aspirando aire y ese polvillo es muy, muy fino, como digo. No obstante, el grueso, la mayor parte de la aspiración se queda en el depósito previo, que es lo que queremos. Con respecto al filtro de la aspiradora, aunque se sigue manchando un poquillo con el polvillo este fino que digo, me permite utilizarlo mucho más tiempo continuado que podía utilizarlo sin este sistema de aspiración. De hecho, cuando he terminado con la limpieza del taller, que casi he llenado el cubo previo, el filtro de la aspiradora tenía un poco de polvillo, pero podíamos utilizarlo durante más tiempo. Así que lo dicho, estoy gratamente sorprendido con el sistema de aspiración nuevo. La pega que tiene es que al final tenemos dos cubos que ir transportando, así que, ¿qué os parece si preparamos un carrito para ello? Lo primero que voy a hacer va a ser coger un tablero viejo que tenía en el taller, que es grueso, para que soporte el peso sin problemas, y le voy a poner cuatro ruedas como estas. Atornillaremos un taco o un listor de madera al ras del tablero. Una vez que tengamos este ya fijo, colocaremos el cuerpo de la aspiradora pegado a él, y por el otro lado colocaremos otros dos tacos de madera, uno a un lado y otro al otro. Procuraremos que quede lo más al ras posible de una parte de nuestra aspiradora donde podamos hacer tope. Y ahora para sujetarlo todo, lo que hago es que hago un agujerito en la parte de arriba, pongo una tuerca así y cojo una plaquita, ¿vale? Y la doblo lo suficiente para que cuando yo tenga la placa de esta forma, esté sujetando nuestra aspiradora. Lo atornillamos en su posición y de esta forma nuestra aspiradora está totalmente enganchada y si queremos retirarlo, giramos esto y la levantamos. En el caso del cubo intermedio, como no tenemos nada con lo que engancharnos con las plaquitas de metal, como hemos hecho en el cuerpo de la aspiradora, lo que vamos a hacer va a ser poner unos tacos, unos largueros de madera un poco más altos, para ubicar esto que hemos hecho, en mi caso con la fresadora lo he recortado y a continuación meteremos esto por aquí. Y por último atornillaremos este aro a los listones de madera, con lo cual nos quedará fijo. Además hay que tener en cuenta que la manguera sale más o menos de esta zona y hay veces que tiramos de ella para mover el carro y si lo ponemos más bajito podemos hacer que el cubo vuelque, por eso lo he puesto tan alto en este caso. Y en este punto se me ocurrió poner un sistema para observar cómo de lleno está nuestro cubo intermedio. Para ello utilizaremos un trozo de metacrilato. Utilizaremos una pistola de calor para irle dando la forma redondeada de nuestro cubo. Bueno, ahora que tenemos nuestro metacrilato, metacrilato doblado, lo que vamos a hacer va a ser posicionarlo donde queramos ubicarlo finalmente. Y ahora con un rotulador marcaremos el contorno. Realmente no vamos a recortar todo el contorno, sino que dejaremos simplemente una franja así pequeña hasta esta altura y esta altura. Así que vamos a trazar ahora el contorno real que queremos recortar. Y entonces, ¿por qué hemos recortado el metacrilato tan grande si solo necesitamos esto? Bueno, porque cuando lo peguemos vamos a pegarlo con cola de montaje y lo atornillaremos después y cuanto más ancho tengamos por aquí, más estanquidad podremos conseguir. He colocado el metacrilato por dentro en su posición, lo he marcado y lo he sujetado con estas mordazas porque voy a hacer ahora los agujeros de sujeción. Para unirlo todo, además de la cola de montaje que he comentado antes, voy a utilizar estos tornillos que ya he cortado a la medida de métrica 5 en este caso, con sus tuercas y luego a cada extremo voy a poner una arandela de estas que son flexibles, son de goma, tanto por fuera como por dentro para que cuando lo apretemos mejore la estanquidad. ¡Gracias! Le he puesto también este asa para poder moverlo con comodidad. Bueno, y una vez terminada la estructura vamos a darle un toque de color. Le daremos una manita de imprimación y luego lo pintaremos. Y este es el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya está aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentad todo lo que queráis, compartid este vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activad la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. ¡Adiós! ¡Gracias!